En este video te muestro por qué deberías poner eso en tu cubo y los beneficios que tendrá para ti. Asegúrate de ver el video hasta el final, porque seguro que conoces el problema. El cubo de la basura apesta de forma desagradable. Por supuesto, no es de extrañar, porque también tiramos aquí la basura. Otros objetos sucios, que por supuesto huelen mal en general, pero también empiezan a oler mal con el tiempo. Y para detener todo el asunto, se puede tomar una pieza de este tipo, ya que es de algodón convencional. Ahora puedes rociar este algodón con un aceite esencial de tu elección y asegurarte de que ya no huela tan mal dentro del cubo. Ahora tomo un aceite esencial, cuya fragancia puedes elegir libremente, dependiendo de lo que te guste oler más. A continuación, pones unas gotas del aceite esencial en el trozo de algodón. Unas gotas deberían ser suficientes en cualquier caso. Y luego tiras este trozo de algodón al cubo de la basura o a la bolsa de la basura, en el mejor de los casos, por supuesto, cuando acabas de ponerlo nuevo. Y luego lo dejas ahí. Tiras la basura con normalidad, pero siempre olerá bien gracias al aceite esencial. Si no tienes ningún algodón en casa, por supuesto también puedes utilizar un pad de algodón como este, porque también puedes gotear un poco del aceite esencial en él y luego tirarlo todo a la basura. Y así, el mal olor de la basura será cosa del pasado. Cuando cambies la bolsa de basura, por supuesto tienes que echar un nuevo trozo de algodón o un nuevo pad de algodón con un aceite esencial. Si quieres saber por qué debes poner las velas en el congelador, mira el video que enlazo en la pantalla. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.